Y a mí en lo personal, me ha atacado extraordinariamente. Pero yo le dije al enemigo, no importa lo que tú hagas, yo te conozco. Esa es la actitud que tenemos que tener siempre presente, lo que vivimos la vida en Cristo. Pedirle al Señor que todos los días nos dé discernimiento para conocer la voz de Él y conocer la voz del enemigo. La semana anterior, antipasada, un delincuente me dejó el carro encima de uno. Eso nunca me había pasado. Pero yo le decía a mi esposa, yo sé por qué el enemigo me ha comenzado a atacar. Mientras tú te metes más en las aguas profundas del Señor, más te ataca el enemigo. Mientras tú estás quieto, no pasa nada. De repente, el lunes pasado, a mi hijo, que ya nosotros lo hemos presentado, como un milagro llamado un amor. Él estuvo el sábado aquí, el sábado antipasado. Se gozó, se gozó y él estaba extraordinariamente bien. Pero de repente, el lunes, próximo, dos días después, mi hijo fue llevado al hospital y allí está interno. Le pido las oraciones. Yo sé que el Señor tiene el control. Los glóbulos blancos están en el suelo, en el piso. Los glóbulos blancos son fáciles de subir, pero los glóbulos blancos son difíciles. En esta semana le voy a hacer una cirugía. Y mi hijo, cada vez que voy a ir al hospital, no se imagina lo fuerte que es para mí. Me entristece el alma, el espíritu, porque soy ser humano. Y como ser humano, cada uno de nosotros somos débil, aunque el espíritu de Dios esté en nosotros. Pero más grande, el que está en mí, que el que está en el mundo. Dando aplausos al Señor. Esta mañana cuando estuve en el hospital, no se imaginan lo difícil. Cuando un niño sangra por la nariz, sangra por la boca. Y esta semana botó una flema verde y los médicos estaban un poquito preocupados porque pensaban que era él y piensan que sería él. Están haciendo estudios para determinar, porque se acuerden, que esa quimioterapia es fuerte y destruye todo lo bueno que tú tengas en tu cuarto. Pero más aún, no importa lo que pase en mi vida, yo sigo alabando y glorificando en el nombre de Dios. Hoy yo le voy a hablar de un tema que la Biblia está llena de él. De ese tema. Y el tema del cual yo le voy a hablar se llama las promesas de Dios tienen poder. ¿Quién cree que la promesa de Dios tiene poder? Traducido en el castellano, promesa significa que alguien ha prometido algo. En hebreo significa que alguien ha dicho o ha hablado alguna cosa o alguna referencia futura. Pero es una definición bien completa. Es una promesa. Una palabra que se proyecta a un momento temporal futuro. Aún no ocupado. Y va más allá de quien la pronuncia y de quien la recibe. Pero determina un compromiso entre ellas para el futuro. Cuando alguien te promete algo está haciendo un pacto contigo. Hay muchas promesas. Infinidades de promesas. El ser humano está lleno de promesas. Pero las promesas del ser humano están un poquito activas. Media rara. Las promesas del ser humano tienen un trasfondo de que detrás del que está prometiendo busca algo en ti. Alabados en el nombre de Jesús. Hay padres que le prometen a sus hijos. Si me pasa la escuela si me pasa de grado te prometo un viaje. Pero de repente el papá perdió el trabajo y el viaje en el momento que tenía que dárselo para esa fecha el viaje no aparece. El hombre cuando se va a casar con su esposa promete que va a estar con ella en las buenas y en las malas y toda la vida. Y cuando viene el primer problemita comienza a decirle yo sabía que tú eras como tu madre. Yo me lo imaginaba o un pateaba. que el mismo problema que tiene tu madre con tu padre ahora lo refleja en este matrimonio. Y si es de artista quince días y se acabó. Y de cristiano que no está muy metido en el Señor se va. Si te vi alguna vez no me acuerdo. Se fue el pacto de que le prometió para toda la vida. Ahora bien una buena definición de una promesa podría ser una promesa de Dios es una declaración de parte de Dios que lleva en sí el poder para cumplirse. Siempre y cuando las condiciones se cumplan porque también hay promesas de Dios que tienen ciertas condiciones como hay otras que no tienen condiciones. El Señor te promete pero te pone una condición y si tú cumples esa condición entonces tú vas a ver la promesa. Hablamos cristianos que duramos decenas de años sentados y nunca vemos la promesa de Dios y decimos qué es lo que está pasando en mi vida porque nunca he visto la promesa que dice el hermano que tiene pero yo nunca la he visto. Hermano las estadísticas reflejan más de cientos de miles o millones de cristianos fuera de la iglesia porque no han visto la bendición de Dios en su vida y ustedes saben por qué porque tiene una condición y él no la ha cumplido el Padre se compromete contigo pero que tú le estás comprometiendo al Padre para que la promesa se cumpla en tu vida. La primera promesa en la Biblia en forma de una instrucción de parte de Dios está en Génesis 2.16 y 17 no tienen que buscar no y mandó Jehová Dios al hombre de todo árbol del huerto podrás comerme dijo Dios más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás eso fue palabra de Dios una instrucción una promesa ¿se cumplió la promesa? no se cumplió la promesa de parte del hombre esa condición donde dice más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás al primer descuido de Dios Eva comió del árbol y no solamente comió del árbol también le dio a su esposo y quería que se cumpliera la promesa desde ese momento el señor dijo que morirá pero no iba a morir físicamente iba a morir porque la comunión con Dios se iba a perder ya Dios no bajaba y hablaba con Adán de tú a tú ya le digo lo sacó del huerto y le digo váyanse a trabajar y con el sudor de su frente se ganarán el pan de cada día por todo el resto de la vida es importante saber que cuando Dios habla sus palabras llevan en sí poder ¿cuánto lo creen? y serán cumplidas como él declara eso es definitivamente en Isaías 55 10 11 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y hace germinar y producir aquí está Dios dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y se va a prosperar en aquello para que le envíe muchas veces perdemos esa bendición esa promesa porque no conocemos hay que dar la promesa pero mucho conocemos la promesa bendito Dios cientos miles millones de personas que día tras día dicen a la iglesia no conocen de la palabra de Dios y la palabra de él no queda en el aire no queda vacía la palabra de él es una palabra de verdad si él te dice que te va a bendecir te va a bendecir entonces podemos determinar que la palabra de Dios representa su poder su forma de cumplir su propósito en la tierra esa palabra esa promesa en ti es porque el Señor quiere cumplir un propósito en tu vida y en ocasiones nosotros no lo podemos entender y por eso nosotros no vemos que Dios se glorifica grandemente en nuestras vidas y todos los días en vez de nosotros ser montaña lo que nos convertimos en valle desde la montaña todo tú lo puedes ver pero tú desde el valle no puedes ver la montaña y tú pierdes la montaña de bendición de Jesús de Cristo de Jehová de los ejércitos del que te prometió que te va a bendecir porque nosotros no cumplimos con nuestras promesas existen promesas donde Dios pone condiciones para cumplirlas que fue lo que yo le dije ahorita pero aquí hay una más clara declaración esa fue personal porque hay declaración hay promesas que son para ti personalmente y hay promesas que son para un grupo para una iglesia determinada para un país para una nación hay diferentes tipos de promesas fíjense en el 18-22 mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera aquí no hay condición el Señor aquí no pone condición y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno y el día y la noche se lo voy a decir de nuevo mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche una declaración de miles de años de parte de Dios ¿te ha faltado a ti el día? ¿te ha faltado a ti la noche? ¿el verano nunca ha venido? ¿el frío se ha quedado y no se ha ido? ¿su promesa sigue vigente? el Dios de ayer de hoy será el Dios de siempre su promesa nunca falla agarra la promesa que ya está incumplida y hazla de ti no te quejes por esas cosas pequeñas que están pasando en tu vida buscas aquellas cosas que ya Dios ha cumplido en nosotros